Me importa lo que yo haga, y a quien me importa lo que yo diga Yo soy anti, así sé que nunca cambiaré Amándote, quiero vivir cada hora y besa Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última mujer Con pasión no quiero, con lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vida Que erupción, peligrosa poción, que me hende en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor, sin defensas, estoy tan propensa Al bocado de tu boca, que todo esto provoque en mi vida Y a mucha honra, talía la del barrio sol Da que el sanguito azul y con abandono Y para cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió Señor, perdóname, si no soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se fuera en mi verdad Aquí, Conexión Talía